Venga, pues vamos a empezar con el arroz. Fijaros lo que tenemos aquí. Este tipo de arroz que es el... Además, hacía tiempo que no lo trabajamos y tiene un rollo tremendo. Atención, tampoco lo habíamos trabajado nunca en el programa. Que si no me acuerdo, si no recuerdo mal. No, no lo hemos trabajado nunca. No, no. Es veneré. Fijaros que grano, es un grano negro, pequeño, es originario de China y luego se cultiva muchísimo en Italia. Se ha puesto ahora como en auge porque es un arroz muy sano. Es integral completamente. Sí, en China, en Rusia también me parece que se... Bueno, hay varios países donde se cultiva. Y bueno, pues es un tipo de arroz que tiene unos toques a fruto seco, a nuez. Es muy bueno, ¿eh? ¿Qué hemos hecho con este arroz? Muy aromático. Primero, hemos puesto agua y sal a hervir como si hiciéramos un arroz... Con tomate de toda la vida. Pero hemos cogido este arroz y le hemos dado una precocción con agua, sal y una hojita de laurel. 20 minutos en agua hirviendo y luego lo hemos escurrido y lo hemos lavado. Es esto. ¿Por qué? Porque como tiene el salvado, como es integral, tiene mayor cocción. Todo el arroz integral tiene mayor cocción. Que después hablaremos de eso. Vale, Javier, cebolla, chalota, ajo... ¿Qué vas a hacer? Picar, picar ajo y cebolla. Es un arroz difícil de cultivar. Por eso no hay gran producción, pero realmente es muy interesante, es muy bueno. Y que seguro que este arroz cada vez se consumirá más. Sobre todo por el aroma que tiene. Un aroma impresionante. En China estaba reservado solo para los emperadores. Exacto. Era... Bueno, pues el pueblo no lo podía comer. Era un... Porque dicen que con todas las nutrientes y antioxidantes que tiene, que rejuvenecía a los emperadores y a la gente de la corte. Bueno, como no tiene gluten, este arroz es un tipo de arroz bastante... Pues ya lo veis suelto. Es muy suelto. Le voy a poner... Lo vamos a rehogar con una nuez de mantequilla. Espérate, te voy a echar una mano porque te veo aquí un poco... Ya lo tengo. Retrasado, ¿no? Ya lo tengo, Sergio. ¿Tú ves aquí? Bueno, pero eso yo lo hago en un momento. Ah, vale, vale. Toma. Vale, pues bueno. ¿Tienes prisa? No, pero bueno, es que se me iba... ¿Tienes prisa o qué pasa? No, no prisa no tengo. Pues tranquilo. Cuidado que ha venido una señora de público... Bien, tranquilo. Ha venido una señora de público que te ha metido la bronca. Acuérdate, ¿eh? Señora, ¿cómo se llama? Ramona. Ramona, ¿qué tiene usted que decirle a Javier? Ya se lo he dicho antes. Pero díselo, díselo otra vez. Que no te moleste tanto. Pero si es él, Dios mío. No, 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 no. ¿Eh? ¿Eh? No le piques tanto. Que el malo no soy yo, que es este de aquí. Que conste. No me lo puedo creer. ¿Eh? ¿Qué te parece? No, me he llevado una bronca de buena mañana. Le ha dicho, le ha dicho, le ha metido caña, ¿eh? Vale, te voy a cortar bien fina. Vale, el ajo que tenemos rehogando. Vale, y esta será la base de nuestro... Sí, es un poco, ¿eh? Y esta es la base de nuestro arroz, porque ahora, aunque lo tenemos ya cocinado, le vamos a dar... Este es un tipo de arroz que necesita una cocción de 40 minutos. Bueno, 40. Nosotros con 30, para mí es suficiente. Le hemos dado 20. Entre 30 y 40. Entre 30 y 40. Pero lo hemos probado y de verdad, las pruebas que hemos hecho, el fabricante pone 40, pero para mí, perfecto, sería 30 minutos. Vale, un poquito de azafrán. Vale, pues vamos ahora a rehogar un poco y fijaros que voy a rehogar incluso el azafrán, ¿eh? Técnica nueva. En vez de tostarlo, lo pongo un poco aquí. Ponemos el tomate. Exacto. Ahora ya, para cortarle la cocción y ahora reducir bien el tomate. Sabéis que lo que hacemos es que se concentre bien. Vale, ya está. Exactamente. Esto que sano es, además sabéis que el tomate tiene el licopeno, que es un... Bueno, el componente que le da el color, ese color rojo, es el licopeno. Es un componente muy sano, muy antioxidante, muy bueno para la salud, que con la fritura, o sea, que con el aceite de oliva y con el calor se potencia, o sea, que es mejor. Te voy a llamar, vamos a hacer un juego, Javi. ¿Un juego? Sí, un juego. Un concurso. Ah, un concurso. Productos negros, o sea, productos negros que se te ocurran en la cocina. O sea, productos negros como, por ejemplo, empiezo yo, arroz benérez. Un, dos, tres, respondo otra vez. El nabo negro. Ajo negro. No puedes tardar mucho. Bueno, déjame pensar. Pues ya te, pues ya se ha bloqueado. Trompeta de la muerte. Se ha quedado plato. Trompeta de la muerte. Trompeta de la muerte. Botifarra negra. Trufa. Pasta negra. Hombre, claro. Tinta de calamar. Vale. Claro. Pasa nada. Albaca negra. No hay. Sí que hay. No. Hay morada, pero no. ¿Qué te juega? Lila. Negra. 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 Negra no hay. Negra hay. Negra no hay. Sí que hay. Es imposible. Negra no hay. Has perdido. Ha perdido. Bueno, ahora vamos a nacarar el arroz. Venga, pues mete el regla. Ya está cocinado. Acordémonos. Pero... Bueno, precocinado. 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 Pero ahora, fijaros, es que estoy fascinado con este arroz, ¿eh? Vamos a poner tres buenos puñados. Esto tiene que haber. Y ahora... Y es que queda entero, no revienta el grano. Está fantástico, ¿eh? De verdad. Vamos a mojar con fumet de pescado, caldo de pescado. Que si quisiéramos hacerlo de carne, pues con caldo de ave. Pues que le vamos a poner vira, por eso mismo... Vale, y un poquito de sal. Venga, ahí va, ¿eh? Vale, métele. Ponemos. Y hacemos como si fuera un arroz normal. Vale, y ahora son diez minutos, o sea... Bueno, diez minutos. O sea, que evapore y que absorba todo este fumet, el líquido, reducir. Probar de sal, de pimienta. Ya está el arroz, o sea, ¿qué ha pasado? Han pasado seis minutos y el color es increíble. Ya está ligado, liga. Ya está hecho. Ya está hecho. Ahora, vamos a marcar la vieira, por eso decimos que es... Es fantástico. Es un descubrimiento de verdad, ¿eh? Fijaros que vieira, primicia mundial. ¿Qué vamos a decir de la vieira? Esto es el músculo de la vieira. Y esa parte noble, esa parte que más nos gusta. Hay alguna que tiene todavía el callo. El callo es esto de aquí, que es lo que aguanta también. Que, bueno, ¿se puede dejar o no? A mí es algo que me gusta, que me encanta. ¿Sabéis que también está relacionada con la diosa del amor? La vieira. Ah, sí. Sí, eso no lo sabías, ¿eh? No. Siempre te sorprendo, ¿eh? Sí. Mogollón. Siempre es así. Vale. Bueno, porque yo sabía que sí, en Galicia y tal, pues lo de los peregrinos y la pocha de la vieira, que la utilizaban para beber agua en las fuentes del camino. Y que más, y que luego la vieira se transporta por expulsión de agua, ¿no? Vale. Vamos a marcarla. Como siempre decimos, la vieira necesita caña. Sí. Necesita coger color. Hay que dorarla, pim, pam, muy rápido, que sea enérgico, pero por dentro tiene que ser rosada. No puede ser muy cocida. ¿Veis que humedad? Muy cocida la sartén, que está caliente. Sergio, tú puedes ir poniendo el arroz, ¿eh? Sí, sí, voy poniendo el arroz. Y alguna hierba le pondremos, ¿eh? También. Un poquito más de sal encima. Y es delicioso, ¿eh? A mí es de los productos preferidos, la vieira. Me encanta. Sí, y esto es una forma diferente de comerse el arroz. Un arroz muy sano, porque sano lo tiene todo. Nutritivo, bueno, antioxidante. Es muy bueno, ¿eh? Y ya habéis visto que es fácil de preparar. Tiene una precocción, pero nada más. Ahí. Pondremos las vieiras encima. Y esto es un lujazo. Lo como todo, ¿eh? Un lujazo de plato. Eso, prepara alguna hierba, Sergio. Que mira, si a simple vista parecen lentejas de aquellas pequeñas, ¿eh? Sí. Bien, ¿veis ese dorado? Es el que estamos buscando, ¿eh? La vieira, fundamental. Qué buena la vieira. Y ahora, en estos meses de invierno, meses de frío, meses con R, buena para el marisco. Y como ya pasaron las fiestas y todo, están bien de precio, hay que consumir. Además, es un producto excepcional. Tiene poca grasa. Y es muy buena. Sabor alucinante, sabor buenísimo. Espera, voy a picar una hierba. A ver, ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Yo creo que un poco de perejil, ¿eh? Ponemos aquí esto ya. Vamos, el arroz podría ser un platazo, sin nada más. Esto ya es palabras mayores. Ya es decir, aquí hacemos la fiesta. Completamente. Y aquí. Ponemos un poquito de este fantástico aceite de oliva. Perejil, no mucho. Y un perejil y ya está. Ya está. Nada más. Ya está. Ya tenemos. Fantástico. Platazo. 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 Platazo.